¿Tiene contemplada una alternativa en caso de que prosigan el primero el amparo y después la acción de la inconstitucionalidad o la convencionalidad? ¿No se enviará alguna iniciativa para mantener la figura, reformarla? Creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo, porque si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo. No se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes. El Legislativo tendría que actuar. No creo ello, la verdad, que se atreva, porque es completamente violatorio de la Constitución. Pero eso ya le correspondería al Legislativo. Y nosotros, pues, defendernos para que no nos invadan. Porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador. También depende de cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que esté en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza. Incluso son muy buenos abogados constitucionalistas. La diferencia que tenemos con ellos es de que no se les da mucho el apoyar al pueblo, después de trabajo, ponerse del lado del pueblo. Pero eso no quiere decir que no sean buenos abogados, son muy buenos. Nada más que no le tienen amor o no le tienen tanto amor al pueblo. Entonces, se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados. Su mundo es el de los abogados, los fiscalistas, los lobistas de empresas extranjeras. No todos, desde luego, pero hay esa tendencia. Pero de que somos los abogados, sin duda. Vamos a esperar, mujeres y hombres. ¿Ha dialogado con el ministro Saldívar al respecto desde que inició esta… No, porque somos respetuosos de la independencia, del Poder Judicial y de la Fiscalía y del Poder Legislativo.